Hola amigos, nos encontramos en consulta con un nuevo caso clínico y bueno, hace poco que la vimos y hoy nos ha venido diciendo cosas muy positivas. Nos vimos exactamente en junio del 2019 y hoy estamos a 26 de septiembre del 2019, por lo cual ha pasado julio, agosto y septiembre, tres meses. ¿Por qué viniste a la consulta? Pues me encontraba muy mal, después de haber estado con problemas estomacales, me mandaron tomar mucho antibiótico y vine con muchísimo desgaste físico, me encontraba con molestias estomacales y además... Cansancio y... Muy cansada, ¿no? Mucho cansancio. Y además cuando me acuerdo que las primeras que te vi estabas como tirada, como diciendo a mujer es que no sé qué me pasa y dame aire o dame algo, enchúfame con algo, ¿no? Sí, desesperada porque llevaba dos años sintiéndome muchísimo cansancio y bueno... ¿Y soluciones no te daban ninguna más que tomar antidepresivos? Sí, el médico de cabecera me manda... ¿Y tú lo tomaste? No. No, porque tú creías que no era así. Sí, yo sabía que no tenía depresión. Bueno, son las herramientas que tenemos en la medicina científica y bueno, pues ha venido a hacerse medicina integrativa gracias a una paciente que tenemos, que soy su médico de cabecera como con casi toda la familia y ella es amiga de ellos y bueno, pues vino a ver qué opinábamos, cómo la veíamos, cómo la vimos y bueno, pues le hicimos un estudio de la microbiota, vimos cómo estaba desequilibrado todas las bacterias, le metimos las bacterias y la fibra que necesitabas, hoy vamos a meterte otra cosita más para cerrar la porosidad intestinal que tienes y bueno, pues nos ha dado un sobresaliente, no nos lo esperábamos, viene desde muy fuera, desde muy lejos para decirnos que bueno, que se encuentra perfectamente y operar 100% y dice sí, sí, me encuentro muy bien. Pues nada, estamos encantados y como nos gusta sacar casos clínicos positivos, pues nada, de un problema con unos antibióticos que lo han dejado totalmente cao, hablando en plata y en museo, ¿no? Sí. Pues hemos ido poco a poco subiéndote adelante y después además has tomado la empatía. Sí. Y te has hecho una hidroterata de colon porque estaba en el intestino muy tóxico y tú mismo me has dicho, yo creo que a partir de la hidroterata de colon empecé a resurgir. Sí. ¿Eh? Y te quedas a cerote, te he dicho que no. Bueno, pues ahora que conoces la medicina integrativa, ¿qué le dirías a la sociedad con tanta caña que nos están dando? Hombre, pues yo animo a, desde luego, no tirar la toalla, no podemos curar las enfermedades todo con antidepresivos y sinceramente yo estoy encantada, porque yo sabía que no tenía depresión, o sea, es que, así que yo, vamos, animo a todo el mundo a que... Bueno... ¿Cuándo llegaste? Bueno, yo vine. Ya, ya, pero bueno... La persona que... Venías con otra... Hombre, la persona que me... Con otro chip. Lógicamente yo no me encontraba bien y llevaba dos años visitando médicos. ¿Alópatas? Sí. Digestivo, de digestivo. De digestivo, de cabecera, de... bueno. ¿Y todos decían lo mismo o algunos te decían diferentes cosas? No, todos, todos en la línea del antidepresivo. Antidepresivo. Sí. Bueno, pues nada, nos ha tocado sacarte adelante y, bueno, pues estamos contentos. Así que aquí lo dejamos y han sido tres meses y ahora nos queda retocar un poquito y se acabó. Pues nada, dejamos el caso clínico, te damos la enhorabuena por venir las tres veces. Gracias. Desde tan lejos, que a ver si arreglan las carreteras de aquí al norte. Y, bueno, pues una paciente contenta es una paciente que habla bien de uno y de la consulta y eso es lo que nos satisface a todos. Así que hasta el próximo vídeo. Gracias, amigos, por estar allí. Hasta luego.